Gustavo, no sé qué quisieron que hicieron una jornada, ¿te acuerdes? No, nada. No, ajá, en el gimnasio que nos estábamos marallones y... Permiso, vamos a pasar a Líbera, a Quirópano. Un plumito de pie. Claro, el chelastón le va a dar a Líbera, ponte una mano de adiós. Sí, gracias. Gracias. Nunca me habían puesto tantos botecitos de eso, en una sola. Uno tiene para el dolor, otro es antibiótico, el suero obviamente. El otro no sé para qué es, pero... Y ven el reaterío que tengo aquí. El reaterío, digo yo. Esos botecitos. Por medicamento. Dice Pato Patricio que ya parezco un androide. Digo, sí, ya soy un androide de verdad. El reaterío y duroide de verdad. Gracias. Hola, amigos. Estamos aquí en el hospital Vicente Guerrero. Es del IMSS, aquí en Acapulco. Llevamos 10 días de hospital en el hospital. Primo, estábamos en un privado. Conseguimos el seguro y nos venimos aquí para la recuperación de la cirugía. Pero ha sido complicado y no hemos podido irnos. Mi mamá hoy viene a una consulta a la cual yo debo de ir. Pero como estoy acá arriba, no sé. Si dice el doctor que me necesita, a ver, voy a bajar. Me van a bajar, pues no. Y si no, no. Ella va, tenemos para que nos den la cita para oncología. Ese es el asunto y pues sí, estamos aquí. Ahora sí que 10 días en el hospital. Es una friega, yo ya no quiero estar aquí, ya no quiero ir a mi casa. Ya casi la herida se cierra. Este, y ahí la llevo. Digo, no, no voy tan mal. Oye mucho ruido porque aquí se camo, se sobrecamo. Aquí son 5 pacientes juntos en una sola sala. Es muy diferente a estar en un privado que tienes tu cuartito sola para aquí, ¿no? Pero sí. Solo espero salir de aquí e irme a la casa de mi mamá. Y así. Digo, si me dan de alta hoy o no. Este es comida de hospital. Es una tortita de papa, arroz. Yo creo que es un pan y piña. ¿Verdad, Ruko? Sí. La romanita ya está como, como feita. Como que siempre, toda esta semana que estuve aquí me dieron comida que yo no puedo comer. Y por ejemplo el huevo. No puedo comer huevo. Por la herida. Se puede imponar. Miren, este es un pan. Un pan. Piña. Pues la romanita creo que ya no, ya no se ve saludable. Yo creo que, me enfoca. Ahí está. No me la voy a comer. No me la voy a comer. No me la voy a comer el arroz y la pongo. ¿Papá? Pues tiene huevo, ¿no? Sí. Y tiene queso. Te la comiste, papá. Te la comiste. Vamos a ver. No me hace puro arroz y todo está bien. Y ahí tienes agüita, agüito de gordo. Ah, ok. Pues sí, son las comidas de los hospitales públicos aquí en México. Aprovecha, es que aprovecha lo que yo no puedo. Esa es la alta cosa, el segundo es el panano. Tú cómetelo, hombre. La comida es comida. Menos la verdurita porque está media... Media bachaca. No, ya no, ya no sirve, creo. Y la piña. Pero ahí se está comiendo esa hamburguesa de papa. ¿La tortilla? Hamburguesa hawaiana y vegetariana. Yo el puro arroz. Ahorita me como una manzana que hay por ahí. Con eso completo. Un segundo día, un segundo día esperando la alta. La alta. Ya no sirve verdurita. Así está rico el de salón. Como sopa de tortilla, una manzana heredera. Unos par de palos. Hola amigos de YouTube. Muy buenas tardes, días o noches. Depende de la hora que nos estén viendo. Nada más para reportarme que ya llegué a casita de mis padres. Después de 10 días de estar hospitalizada. En el hospital donde me operaron la primera y la segunda vez. De ahí estuve como unos 6 días. 6, 5 días. Y en el hospital de Lins estuve otros 6 días más o menos. Ay miquitos, para que me vean mejor. Estoy acostada boca abajo porque así me dijeron los médicos. La cosa aquí queremos que se cierre lo que es la herida. Todavía hay dos puntos que no quieren cerrar bien. Y eso es lo que se pretende. Por eso estar boca abajo y las piernas arriba. Y pues nada más. Nada más les quería comentar eso. ¿Verdad? Este. Este. O sea el este no se me va. Caramba. Este. Bueno pues. Y eso. Es mi jefa. Ahí está. Estoy hablando. ¿Qué va a desaparecer? Claro que va a matar. No digo. Ah. No digo que va a desaparecer. Es lo matando allá. Ajá. Y este. Gira. Y bueno pues sí. Este. 10 días estuve hospitalizada. En un hospital privado. Donde me hicieron las. Las dos cirugías. Y ya después cuando conseguimos lo que es el IMSS. Y todavía tengo mi este. Lo que es el IMSS. Pues ya este. Como les dijera. Pues ya nos pasamos a ese. A ese hospital. Ahí estuve 4 o 5 días. Que. Hay mucho que contar. En esta experiencia. Dios mío. Pero sí estuvo canijo. Como le digo a mi amiga Anahel. Este. Hace una experiencia. Una aventura muy dolorosa. En todos los sentidos. Las enfermedades son muy feas. Cualquier enfermedad. Sea una gripa de 3 días. Que te da. Y que sientes que te mueres. Con la influencia. O algo así. O sea. Es horrible. Estar enferma en un hospital. Es muy feo. Y ver otra gente sufrir. Creo que es más feo. Así que. Hay muchas cosas que contar. Después. Ya que me pueda yo sentar. Ya que le pueda daría bien la cara. Y peinarme. Medio peinarme. O algo así. Porque. Ahorita no. No me han dicho. Que ya me siente. No me han dicho. Que ya este. Pueda. Pueda pararme. Pues todavía no. Hasta que cierre bien la herida. De hecho. A lo mejor viene el doctor. A checarme aquí. No sé. Pero bueno. Mientras nada más decirles. Que aquí estamos. Seguimos. Con vida. Gracias a Dios. Y con ánimos. Y con la esperanza. De que esto. Esto. Este en la fase intermedia. Y que ya vamos a acabar. No. Eso es mi mayor anhelo. No sé. Dios. Que diga después. ¿Verdad? Pero sí. Hay que seguir orando. Por nuestros enfermitos. Por todos. Por todos. Y cada uno de nosotros. Me da gusto. A veces. Los llego a ver. De pasadita. En serio. No tengo datos. En el hospital. En internet. Obviamente. Solo los datos. De que le echas. Y pues. No da para ver. Un video completo. Y comentarles. Y así. Así que. Disculpen por ahí. Así que. Trataré de visitar. Ahorita me siento fuerte. No me duele la cabeza. Pues no me he parado. No sé cómo vaya. Y cuando me pare. Pero. Me siento bien. No he tenido temperatura. Ya van cinco días. Que no he tenido temperatura. Gracias a Dios. Y. Y nada más. Nada más. Decirle que muchas gracias. Por sus oraciones. Muchas gracias. Lita. Muchas gracias a Nael. Muchas gracias a Aima. Muchas gracias. Muchas gracias Laura. Muchas gracias a todas Lenin. Muchas gracias. Muchas gracias. Por preocuparse por mi salud. Y muchas gracias. Definitivamente gracias. Y a todos los demás. Muchas gracias. Sé que son muchos. Muchos mensajes. Muchas. Muchas cosas. Muchos mensajes. Y que no. Respondo. O que no digo sus nombres. Pero en serio. Se los agradezco de corazón. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Si Dios Padre nos los permite. De verdad. Gracias. 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 Gracias.